Firme. Le aseguro que su hija no va a encontrar una mejor escuela con un equipo docente tan capacitado como este. Pásenle, pásenle. Piquen a las patas de Eula y les disparo un refresco. Peppa, por favor, no me trates. Desde que llegaste me caíste mal. Las inválidas idiotas son mi especialidad. Pobre Silla. Ay, pobre Silla, una que tiene que andar lidiando con eso. Si yo estudié pedagogía, no enfermería. Mis, Peppa me está molestando. Pues yo no veo que te esté haciendo nada, Lorena. ¡Mis! ¡Pepa! Por favor, no, por favor, no, por favor, no, por favor. Lore. Lore, cariño, las encontré. Ay, pensé que las había dejado en Aguascalientes, pero no, aquí están las fotos. Ay, ojalá en Aguascalientes me hubiera quedado yo. Nena. A ver. Ya habíamos hablado de esto, ¿no? Una oportunidad como esta solamente aquí en la Ciudad de México, hija. Es un puesto de ejecutiva, vamos a progresar. Pues sí, pero es que yo extraño a mis amigos, mi escuela, mis profesores. Yo lo sé, mi amor, pero mira, te inscribí en una secundaria que me dijeron que es una de las mejores de México. Te vas a divertir mucho, en serio. No sé, ma. Estoy muy nerviosa, tengo mucho miedo. ¿Pero miedo de qué? A ver, acuérdate, ¿de qué? Yo soy la más fuerte del mundo. Así es, señorita, usted es la más fuerte del mundo. ¿Por qué? Porque venció la muerte el día que nació. Así que nadie te diga lo contrario, ¿eh? Eres muy fuerte, vamos a estar bien. ¿Sí? Sí, ma. Bueno, ¿lista? Ay, lista. Vámonos, se nos hace tarde. Le agradezco que se haya tomado unos minutitos para firmar estos documentos. Sí, claro. Una pregunta, directora. Estoy leyendo que acá dice que en el caso de que el alumno tenga algún tipo de dificultad física o mental, la escuela se exime de toda responsabilidad jurídica o médica y que el seguro escolar médico tampoco aplica. ¿Cómo es eso? No le haga caso. ¿Cómo no nos vamos a hacer responsables si somos una de las escuelas privadas más exclusivas de la ciudad? Bueno, pero ¿por qué no me hicieron leer esto antes de pagar la inscripción y la primera colegiatura? Señora, firme, le aseguro que su hija no va a encontrar una mejor escuela con un equipo docente tan capacitado como este. Estoy que me muero. ¿Por qué? ¿Por la chica de inclusión? Si ya tengo suficiente con la que es medio sorda, imagínate con esta que anda en silla de ruedas. Buen día. Buenos días. Ay, pero ¿por qué? ¿Por qué la usa, eh? Porque, pues, dice su mamá que nació muerta y que lograron revivirla, pero como le faltó oxígeno en el cerebro, pues bueno, así quedó. ¿Ah, sí? Ay, pobrecilla. Ay, pobrecilla una que tiene que andar lidiando con eso. Si yo estudié pedagogía, no enfermería. Pero bueno. A comenzar otro bonito año escolar. Sí es. Suerte. Igual. Vamos. Sí. Niñas. Buenos días. Buenos días. ¿Y qué tal, jóvenes? ¿Cómo les ha ido en sus vacaciones? Increíble. Yo me fui con mi mamá y a mí. ¿Y usted? No me diga. ¿Otra vez se fue a las pirámides o a Xochimilco? Bueno, vamos a comenzar la clase, por favor. Vamos. Señora directora. ¿Buen día? Buenos días. Hola, madrina. Sentados, por favor. Clase, les presento a Lorena. Ella va a ser su nueva compañera. Ella es, digamos, especial, por lo que les voy a rogar que la traten bien. Que Lorena vea a la clase de seres humanos que somos en este colegio. Con permiso. Gracias, señora directora. Pues, bienvenida, Lorena. Y puedes tomar el lugar que quieras. Ay, mis, ¿cómo le dice eso? ¿Qué no se da cuenta que ella ya trae el pupitre integrado? Silencio. Abra sus codernos, por favor. Bueno, Margarita, como le decía, para mí el apoyo de una secretaria es súper importante. Así que me gustaría muchísimo que antes de que viera una jefa en mí, pues, vea a una amiga. Sí, claro. ¿Me puede dar, por favor, la confirmación de la hora de la junta que tengo con el ingeniero? ¿Qué no le llegó el memo? Ahí viene el horario y todo va a ser en la sala de juntas. Pues, habrá querido mucho a su otro jefe porque sí está como sensible. Pero mientras tú estés bien, mi amor, todo va a salir perfecto. Por favor, por favor, llámese a espacito. ¿Por qué no puedo? ¿Podemos platicar, por favor? Ay. Ay, la va a tirar. Ay, Sonia, no exageres, están jugando. Están buscando integrarla. ¿Integrarla o desintegrarla, más bien? Mira nada más. Ay, no, si esta Pepa es canela fina, ya la conoces. Bueno, sí, pero es la hija de la directora, yo que quiero estar. Pepa, por favor, quédate. No pasa nada. Es que... Vaya, por favor, te lo pido. No seas payasa nueva. ¿Por qué no estuvo divertido? Sí, sí, algo. Pues, cuando quieras, te doy tus vueltecitas. Vengan, amigos, los invito a la cafetería por un monchis. Hola. ¿Qué no me escuchaste? Te estoy hablando. ¡Viti! Bueno, y con esta estrategia, licenciados, ingeniero, creo que podemos elevar a la empresa al número uno en la rama de las importaciones. A ver, un momento. Si yo la traje de su pueblo, esta ciudad, fue porque yo la vi en esa convención y me pareció tan profesional, pero tampoco quiera vendernos espejitos. Bueno, precisamente por eso. Creo que si seguimos la estrategia, ingeniero... Me da gusto su optimismo, pero le voy a pedir. ¿Cómo me dijo que se llama? Magaly Robles. Magaly, aquí las cosas se hacen como yo digo. Por supuesto. No. No. Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Alguien más? Lorena Es una pregunta muy sencilla, fue en el 2010 Uy, o sea, muy sencilla O sea que nosotros somos unos tarados No, bueno, o sea, yo no quise decir eso Solamente que... Tienes razón, no debiste decirlo En el año 1810 ¿Qué pasó? Nada, entré Ay, Margarita, le pido un favor La próxima vez podría por favor tocar la puerta o avisar Al ingeniero le urge que revise unos papeles Y él Nunca espera Pero estos son unos planos que debería de revisar la gente de mantenimiento Yo no soy la persona indicada El ingeniero hoy tiene torneo de golf Y se van con todos los directivos Y ahorita no hay ninguno Así que me pidió que se los diera a usted para que los autorizaran No, a ver, espéreme, Margarita No, es que sabe que yo definitivamente no soy la persona correcta ¿Sabe qué? Vamos a hablarle al ingeniero Comunícame con él, por favor, ¿sí? Márquelo usted Yo tengo que ir a hacer otras cosas Qué grosero Ingeniero, buenas tardes, soy Magali Su directora de marketing Sí, ingeniero Me los acaba de entregar De hecho, por eso lo estoy llamando Sí, mire, lo que pasa es que, bueno, me parece que yo no soy la persona correcta Como para autorizar esto Ah, no, bueno Sí, no, por supuesto que puedo, pero me... Ingeniero Ingeniero ¿Me colgó? ¿Me colgó el teléfono? ¿Me colgó? Que sí puedo No, bueno, sí puedo Sí, pero la verdad que no debo, ¿eh? Pues ustedes son las únicas con horario extendido este año Parece que en su casa no las quieren tener todo el día Y todo por el mismo precio Uy, mi, si no le gusta Debería ir a quejarse con mi madrina O renunciar No, no, si no es que no me guste Bueno Enseguida regreso, ¿sí? Pórtense bien Qué mala onda que no nos quieran en nuestras casas No, no, a mí mi mamá sí me quiere Lo que pasa es que tiene un nuevo trabajo Y no se puede desocupar así de fácil ¿Tu mamá trabaja? Ay, no digas estupideces Mi mamá se la pasa en el gym, de compras Desayunos Mi papá es el que trabaja ¿Tú no tienes? No, se separaron hace mucho Seguro se separaron porque saliste defectuosa No me digas así Ok, ¿me vas a agarrar a patadas? Desde que llegaste me caíste mal Pero ahora no te aguanto A la sorda la puedo amar Y contigo va a ser igual Las inválidas idiotas son mi especialidad Oye, ma Tengo que contarte algo Ay, mi amor, perdóname Pero ahorita no te puedo atender Estoy ocupadísima Ahora resulta que además de mi trabajo Tengo que hacer el trabajo de otros en la oficina ¿Cómo ves? Bueno, es que es algo importante Esto también es importante, Lore Ma, es que en serio es importante Mira, parece que mi jefe me estuviera probando Quiere haber sido ahí el ancho Y por supuesto que le voy a demostrar que sí Bueno, es que una niña en la escuela me está molestando ¿Y por qué no le dijiste a tu maestra? Pues porque no estaba en ese momento Bueno, te prometo que mañana me doy tiempo Y paso a hablar con la directora, ¿ok? Gracias, mami Esa pepa es tremenda No, perdóneme, directora Pero una niña que agrede así a otra Con las dificultades que tiene mi hija Es mucho más que tremenda Seguramente solo fue un jaloncito Ya ve que a las niñas les encanta exagerar las cosas Bueno, pues a mí no me consta Cómo fue que sucedió todo Pero yo creo que sí amerita llamarle la atención a esta niña Se va a hablar con ella Pero no está por demás decirle que Peppa es mi ahijada Por lo cual meto las manos al fuego por ella Además, sus padres son finísimas personas Por lo cual puedo asegurarle que todo eso es un malentendido Perdón, permíteme ¿Hola? ¿Cuál junta? ¿Cómo que de último momento? Bueno, sí, por supuesto Si voy para allá Mil disculpas, mire Tengo una emergencia en el trabajo y me tengo que ir Les suplico por favor que me mantenga informada Y que no quite el dedo del renglón Claro, claro Cuente con ello Hasta pronto Todavía que uno le hace el favor De aceptarle a su mueblecito Pásenle, pásenle Piquen a las patas de Ula y les dispara un refresco Mi papá, no me trates así, por favor, te lo pido, te lo pido Por favor, por favor, ya, chico Deberías que es mula esa tan pepa Pues sí, pero ¿qué quieres decirle? Deja tú que la directora sea la madrina Los que están bien pesados son los papás de la escuincla Bueno, y finalmente Digo, tampoco les va a hacer mal formarse un carácter, ¿no? Si a los normales se les va a poner difícil Imagínate a estos con sus defectos Pues no sé, pero yo si tuviera una hija así No me gustaría ni tantito que la trataran mal Y sobre todo con lo que cobran aquí Es un dineral Ya sé, pero bueno Si a la mamá no le gusta y tiene dinero que la cambie Finalmente hay muchas escuelas Pero precisamente por eso pagan Porque esperan algo más para sus hijos Sobre todo, un trato digno Sonia, no exageres, por favor ¿Ahora me vas a decir Que te vas a poner de defensora de estos niños? Si son todos unos juniors Son todos unos pelados Todos son iguales, todos Mira ¿No te digo? Es mío, démelo Mis Mis Sí, es mío Vámonos antes de que regrese Permiso Licenciado, ingeniero Mil disculpas por llegar tan tarde No sabía que teníamos una junta ¿Qué, Margarita? ¿No le pasan los recados o qué? ¿Se los di desde ayer? No, ingeniero De hecho, ella me acaba de llamar Hace un momento para avisarme No lo creo Porque ella además de ser guapa Es muy servicial ¿Verdad, compadre? Bueno, la cosa es que la cité esta junta Porque quiero que haga algo muy importante Por supuesto Dígame Mi mujer está necia Con hacerle una fiesta a mi hijo El más chico ¿Y? ¿Cómo que y? Eso es de viejas Y yo quiero que usted se encargue De los invitados Del pastel, de la piñata, de todo Para que cuando mi mujer llegue Ya esté todo en esto ¿No? Aquí ya nadie nos va a molestar Pepa odia estar en el salón Es bien mala, ¿verdad? Ay, sí Ahora que tú estás Pues a mí ya ni me pela Pero el año pasado Yo me la tenía que pasar Aquí encerrada Ya ni mejor Ni salió al receso ¿Por qué es así ella? Pues es que su papá Nada más le da dinero La deja hacer lo que quiere Ni les interesa Y pues como la directora Es su madrina Pues peor tantito Bueno, ¿y entonces tú ¿No escuchas bien? No Cuando era chiquita Me dio una infección muy fuerte Y se me reventó el tímpano Pero de este lado sí escucho Pero odio usar el aparato Me da muchísima pena Ay, equis Ni se te nota En cambio yo Ni aunque use una falda Tipo quinceañera Puedo ocultarme Silla de red Bueno, hay que quedarnos aquí Platicando Nadie nos va a molestar Sí Sí, sí, sí Aquí tengo la cifra correcta Ok, muchísimas gracias Hasta luego No, no, no era para usted No, la información La tengo ya aquí Me acaba de llegar De acuerdo La reviso Y me comunico Gracias Hasta luego ¿Que me buscaba? ¿Dónde estaba Margarita? Tengo más de una hora Buscándola Estaba con el ingeniero Magadán Bueno, ¿y qué hace ahí? A ver, Margarita Yo soy su jefa directa Pero él es el jefe El dueño de todo esto Y si él me necesita Pues tengo que ir No, pues no No tiene que ir Primero viene Y se reporta a mi oficina Y si yo no la ocupo Entonces puede ir Con el ingeniero Tampoco me hable así Mire, discúlpeme, ¿sí? No quiero levantarle la voz Pero desde que llegué A esta oficina Usted no hace otra cosa Más que contrariarme Y tiene una terrible actitud Porque no me gusta Que ninguna mujer me mande Por eso Bueno, pues lo siento mucho Porque sí Yo soy una mujer Y si eso a usted le molesta Pues no hay nada Que yo pueda hacer al respecto Yo nada más le pido Por favor Que sea profesional Margarita Margarita No voy a permitir Esas conductas De empoderamiento Ni pisoteo En mi empresa Mire, ingeniero Yo le puedo asegurar Que en ningún momento Le falté el respeto A Margarita Yo solamente le pedí Que sea un poco Más profesional Que sea más eficiente Que si va a salir De la oficina Para verlo a usted Me avise Mire, la señorita Es una persona Que aprecio mucho Así que le voy a solicitar Más respeto para ella Está bien ¿Qué? ¿No piensa disculparse O qué? Lo siento Permiso Ay, preciosa No le hagas caso Está loca Mira, si me da lata Pues la corro Y tú te quedas Con su puesto Ah, eso me prometiste Cuando se fue a prueba Es que no es tan sencillo Preciosa Pero ya sabes Cómo son los del Consejo Administrativo Pero en cuanto pueda Ya sabes Perdón Por el del celular Permiso Tan temprano Y trabajando, mamá Es sábado Sí, para mí Como si fuera Lunes, hija Porque tengo Muchísimo trabajo Bueno, yo quería ver Si podíamos ir Al centro comercial Que está aquí cerquita No, mi amor Para nada Hoy es imposible Además Ese centro comercial Es un dolor de cabeza Nunca sirven los elevadores Este, las rampas Para discapacitados Siempre están ocupadas No, no, mi amor Hoy no No es un buen día Bueno, no Pues yo tampoco Me la paso también Pero está bien Lo único que quería Era estar contigo Pues sí, yo entiendo Pero no No, no hoy Tengo mucho trabajo Bueno, ¿qué crees, May? Es una nueva amiga Ay, Lorena Estoy ocupada Ay, ok Me voy a mi cuarto Sí, ni modo Que te vayas a jugar Al fútbol, ¿no? Nunca me habías Dicho algo así Pues de repente Un baldazo de realidad No te viene nada mal Vete y déjame trabajar Odio esto Odio todo esto Y así me pasé Todo el fin de semana Encerrado Yo tampoco salí Mis hermanos sí Pero pues yo Casi nunca salgo Este fin Me pasó algo muy raro De eso que me contaste Que tus papás A veces te dicen cosas Bueno, mamá Me dijo algo muy feo Pero yo creo Que fue sin querer Tarde o temprano pasa Ya sea porque se presionan ¿Quién sabe? Con que aquí han estado Escondidas todo este tiempo ¿Y nosotros Que no podíamos divertirnos Sin ustedes? Papá, ya déjanos en paz Nosotras no te hemos hecho nada ¿No me han hecho nada? No Me ofende verlas Me hace sentir mal Son como monstruos Que habían de estar Encerrados en su casa Y no estorbanos A los que estamos bien Pues yo no pedí Ni hacer así Como sea Se les acabó el receso No saben a qué les espera Hoy, junto con mis amigos Las vamos a dejar Bien bonitas Vamos a hacer de cuenta Que este es un salón Pero de belleza ¿Y a usted qué le pasa, eh? Yo pensé que era una persona Con mucho potencial ¿Qué pasó, ingeniero? Entregué mis reportes Y mis propuestas En tiempo y forma ¿Qué sucede? Mire, le pedí Algo muy importante Y lo primerito que hace Es meter la pata Mi hijo quería su piñata De esos, de esos monos De los videojuegos De los zombies Sí, es por la piñata Perdón Mire, la busqué por todos lados Pero está descontinuada Y bueno, por eso decidí Comprar la que llevé Mire, así de esta manera Yo no sé cómo voy a confiar En usted, ¿eh? Mi hijo está chilla y chilla Desde el día de su fiesta Y no para porque no tuvo Esa piñata Ingeniero Yo le aseguro Que la busqué por todos lados Fui a plazas A centros comerciales A locales Pero bueno, no la tenían Pues hubiera ido A un mercado No sé, al centro Usted sabe que yo recién Llego a la ciudad Y la verdad es que No sé dónde está el centro Discúlpeme Es que no conozco No, no, no De bien me decían No contrates una provinciana Pero bueno, mire Le voy a pedir un favor Ahora que esté haciendo Algo muy importante Lo deja Y se dedica A lo urgente ¿Me entendió? Porque si no Se va Ingeniero Solo era una piñata Sí Solo una piñata Pero de mi hijo Ni más Ni menos Bueno Una más Y se va Por favor Está bien bonita Peppa, ya Por favor Ya Ya díjala, Peppa Esa no oye Pero bien que grita Te callas Ahorita te atiendo a ti Peppa, ya por favor Te lo pido ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué les están haciendo? Ay, mis Estamos jugando No pasa nada Claro que no Eso no es verdad No estamos jugando, maestra ¿Cómo eres chismosita, Lore? Sí, mis Es un juego Así que ¿Si no es la oportunidad? Ninguna oportunidad ¿Entendiste? Se acabó ¿Qué te pasa, estupida? Oye, mi no No, no, no Yo aparte de ser Una persona mayor de edad Soy una de tus maestras Así que me tienes que respetar Si no respeto a mi mamá A una misinaca como tú Menos Óyeme, no Esto ya es el colmo Vamos inmediatamente a la dirección ¿Entendiste? Pues vamos Por este ritmo Para ver cómo te pone en tu lugar Mi madrina Mis No te preocupes Todo va a estar bien Me dijo el ingeniero Que te trajera esto ¿Qué es eso? Unas cosas que me pidió Que revisara Pero como quiera Que lo acompañe En una reunión Y como hay prioridades Ahí te encargo, manita Y me agarró las manos Y me las apretó bien fuerte Yo creo que hasta me rompió los dedos ¿Eso es verdad, mis? Señora directora Usted sabe perfectamente Que yo soy incapaz De lastimar a un alumno Pero no podía Quedarme así Sin decir nada Ella Junto con unos compañeros Estaban mortificando A la niña nueva Y a Natalie No, no es cierto Estábamos jugando Reconoce que es verdad, Pepa Momento Aquí la única Que puede reprender a Pepa Soy yo Pepa Por favor, vete a tu salón Sí, madrina ¿Pero no va a decirle nada? De ninguna manera Yo sé Que Pepa es insoportable Pero es intocable Discúlpeme Hola, nena Te habló Pepa Este, sí Hubo un pequeño problemita Con la mis Sí, pero ya estoy hablando con ella De acuerdo Así es Bien Así será Sí, claro Nos vemos hoy por la noche Para cenar Hasta luego Mis Me acaba de hablar La mamá de Pepa Y Te voy a decirle Ahorrese el discurso Y el despido ¿Sabe qué? Renuncio Yo no puedo seguir trabajando En una escuela Donde ven a los alumnos Como dinero Más que como individuos Y que ven en ellos Un gran negocio Y la educación No les importa Con permiso Sonia Sonia Sonia, ¿cómo es que te vas? Esta situación es insoportable Yo no puedo ver Todo lo que está pasando Y hacerme de la vista gorda No puedo Simplemente no puedo Además Antes de que pase algo Mucho más grave Ojalá tú también Decidas hacer algo Bueno, Sonia Yo tengo una familia Que mantener ¿Qué hago? Y yo también Yo también la tengo Pero ¿sabes qué? Quiero que se sientan Orgullosos de mí Aquí no hay nada que ver, chamacos ¿Eh? Rapidito a su salón Vamos Rápido ¿Y ahora por qué lloras? Porque la maestra Que me defendió De la niña Que me molesta La corrieron Me siento mal Por ella Lorena De verdad que tienes Que ser muchísimo Más fuerte que esto ¿Eh? Si sigues actuando Como una víctima Lo único que vas a conseguir Es dar lástima Si no te vas a controlar Entonces mejor me voy A trabajar a mi cuarto Antes de que pase algo Mucho más grave Ojalá tú también Decidas hacer algo Continuemos Mis, Pepa Me está molestando Pues Yo no veo Que te esté haciendo Nada, Lorena ¿Mis? ¿Sí? No duden En hacernos saber Cuál es su decisión Y Si quieren inscribir A su angelito Con nosotros Estamos para servirles Les aseguro Que están En las mejores manos Muchas gracias A ustedes Hasta luego Gracias Hasta luego Gracias A usted, señor Gracias ¿Cómo les fue En el recorrido, mis? Pues Bastante bien Señora directora Pero Ay, es que Los papás del niño No dejaban de hacer preguntas Que Si tenemos experiencia En tratar con niños especiales Si estábamos capacitados Para Pues lidiar Con todos los problemas Que pueden surgir Por supuesto Les dijo que sí Sí Pero le digo francamente Espero que no lo inscriban ¿Cómo se atreve a decir eso? Sí, señora directora Es que no lo vio Nos va a hacer trabajar El doble O hasta el triple Más que los demás Y Le digo algo Los alumnos Los demás Lo van a destrozar Mis Usted no entiende Un alumno Representa dinero Y de eso Vive una escuela Si a usted Le preguntan Si nosotros Hacemos milagros Usted Dice que sí De acuerdo Pero Creo que no sería Mala idea esa De hacernos tomar Algunos cursos Señora Que Pues que nos capaciten Un poco mejor Para tratar con niños Enfermos Aunque sea para poder Responderles bien A los padres ¿No le parece? Ay Cursos Esas son tonterías Un niño El que sea Necesita disciplina Y si a usted No le tiembla la mano Como a mi Sonia Pues No tiene de qué preocuparse ¿Me entiende? Sí señora directora Entendido Voy a terminar De ordenar mi salón Con permiso Propio Papá Papá Por favor Ya no quiero De ir con esto Te lo pido Por favor Si te saco a pasear Para que ya dejes Estar encerrada En el salón Ya por favor Por favor Ya déjala Si le quieres hacer algo A alguien Me lo haces a mí Ya me extrañabas ¿Verdad Sorda? Pues si eso quieres Déjala ¿Qué no piensas Hacer nada? ¿Tú la vas a defender? Por favor Papá Díjala ¿Qué haces? Papá Por favor No Por favor Por favor Por favor No importa lo que haga No importa cuánto trabaje En este lugar Si no accedo a otras cosas Nunca voy a progresar Directora ¿Qué? ¿Cómo que un accidente? Sí, claro ¿En qué hospital? No Deme la dirección Por favor Sí, sí Conozco un poco Salgo para allá De inmediato Gracias ¿A dónde crees que vas? Tengo una emergencia Tengo que salir ahorita El jefe necesita estos documentos No, bueno Y la junta comienza en un rato Que sí, pero esto es más importante, ¿ok? Al jefe no le va a gustar Ay, mira, me tiene sin cuidado Ya me di Bueno, explíqueme qué pasó Bueno, lo que nos dijeron Es que estaban jugando La niña se distrajo Y se cayó por las escaleras Y... Disculpe, ¿usted es la mamá de Lorena? Yo, yo soy la mamá ¿Qué tiene la niña, doctor? Lamento decirle Que debido al golpe que recibió Tiene una fuerte contusión cerebral Que pone en peligro su vida Ustedes son responsables de esto Ustedes tenían que cuidarla Bueno, señora ¿Nosotros qué? La niña se cayó sola ¿La niña qué? Con permiso No, la oficina Se ve bien chistoso Como azota Eso se merece Por hacérsela fuerte De todos modos No iba a poder hacer nada A todos les hicimos creer Que fue ella sola La que se cayó Vengan Vamos a estrenar el balón Que mi papá me trajo De Nueva York Sorda Todos tienen que saber la verdad No me puedo quedar sin trabajo En este momento, ingeniero Lo siento mucho Pero desde el día Del accidente de su hija Usted anda en otro canal Así que es mejor Que se regrese a su pueblo Sin trabajo Pues así es la vida Usted vino a triunfar Pero pues ni modo ¿Qué le vamos a hacer? Princesa Que desocupe la oficina Y tú te vas instalando Sí, encanto Qué pena Qué pena, licenciada No, qué pena Miran ustedes ¿No se dan cuenta Que son Lo peor de esta sociedad? Usted el típico Rabo Verde Y tú vendiéndote Por medio sueldo No tienen dignidad Ya cállese No, no me callo No sabe Qué mal le hace a este país La gente como ustedes ¿Usted cree que si sigue manejando Su empresa como lo hace Le va a durar mucho su dinero? ¿Y tú, nena? Tu belleza se te va a acabar muy pronto No tienen valores No tienen principios Qué vergüenza Ha reaccionado perfectamente al tratamiento Si sigue así En unos días más Se va de alta Ay, doctor Muchísimas, muchísimas gracias Por haberla sacado adelante No tiene que agradecer De todas maneras Tengo que hablar con usted De algo muy penoso Mire, la verdad es que no sé Cómo voy a pagar la cuenta del hospital No te preocupes, ma Nosotras vamos a conseguir ese dinero Somos las más fuertes del mundo, ¿no? También quiero que vea Este video que llevo a mis manos ¿Por qué? Se trata de su hija ¿Estás malditas? Esto no se va a quedar así, ¿eh? Las vamos a denunciar No sé, madre, no tengo idea De quién subió ese video He recibido llamadas No solo de los padres de familia Pidiendo explicaciones También de la secretaría Tu chistecito Me va a costar la licencia Pues le pide dinero a mis papás Para que abra otra y ya No entiendes, ¿verdad? Lo que hiciste Es muy grave Soy menor de edad No pueden hacerme nada Buenas tardes Perdón, la directora de la escuela ¿Soy yo? ¿Quién la busca? Mire, somos agentes Y, bueno, venimos haciendo una diligencia Por una demanda que interpuso A la señora Magaly Robles Por un video que apareció en las redes Bueno, su hija ha sido severamente Lastimada en ese video Sí Claro, señores Vamos a mi oficina Supongo que será cuestión de ir un momento Por aquí, por favor Adelante La investigación fincó responsabilidad A la directora Que tuvo que cubrir Todos los gastos hospitalarios de la niña Y huyó apenas con lo que traía puesto Actualmente se encuentra prófuga Buenas tardes Buenas tardes Vámonos Llévatela Debido a que apareció grabada presente en el video Miss Jacinta fue detenida y acusada por omisión Por no evitar la agresión a Lorena Está ingresada en un penal femenil Hola Ya nadie me quiere Todos me rechazan, me trolean Dicen que soy la mini lady asesina Peppa, por favor, guarda silencio Mira, estamos tratando de salvar la inversión Que significó este colegio ¿Con quién más pueden estar hablando ahorita Que sea más importante que yo? Mira, ¿con quién? Hola, Peppa ¿Usted? Pero si mi mamá marcó para que mi madrina la corriera Sí Y ya la Miss nos platicó Que trató de intervenir en su momento Y también nos platicó Todas las calamidades Que les has hecho pasar a tus compañeras Así que la vamos a nombrar La nueva directora del colegio ¿Cómo ves? ¿Qué? Así es, Peppa Y te vas a quedar desde este momento Sin ni un solo beneficio Ni regalos Ni viajes Y por supuesto No te vas a quedar con el celular Te vamos a mandar una terapia psicológica Y te vas a pasar una larga temporadita En el reformatorio, hijita Lo que hiciste fue muy grave Ay, Lore La verdad es que no pensé Que nos íbamos a ir tan pronto Por mí nos quedamos, ma Somos las más fuertes del mundo, ¿no? Hija Perdóname por haber estado preocupada Por cosas que no eran tan importantes Debido a los malos manejos De la empresa transnacional Del acaudalado ingeniero Mario Magadán Se declara en quiebra Pues sí Pues sí Si le das a tu novia La dirección de marketing Obvio ¿Qué pasa, mamá? Nada, mi amor Nada Pero ¿sabes qué? A lo mejor no nos tenemos que ir, ¿eh? ¿Cómo ves? Espérame ¿Hola? Sí, ella habla ¿De una asociación de qué? Perdón Sí, sí, sí Creo que ya sé a qué nos podemos quedar No, no, la escucho, la escucho Yo soy Lorena Y por poco muero a raíz de sufrir bullying No es bueno que se abuse de los débiles Como somos nosotros Las personas con capacidades diferentes Es más No es bueno que se abuse de nadie No, de hecho es urgente Que hablemos sobre acoso escolar Con los alumnos Y también con los padres de familia El bullying existe En todas las clases sociales Si ven que alguien le está haciendo daño a otra persona Denúncienlo El acoso no hace a nadie más fuerte Ni al que lo provoca Ni al que lo recibe Es muy importante que las escuelas Los directivos Los profesores Estén capacitados Para distinguirlo y erradicarlo Existen instituciones como la CONFE La Confederación Mexicana de Organizaciones A Favor de las Personas con Discapacidad Que dan cursos y capacitaciones De forma gratuita No esperemos a que otra persona Salga lastimada Actuemos ya Marielita, no sabe Qué ayuda tan grande me da Lavando mis trapos No, pues ya sabe, Morena Cuando quiera, como estoy Ya nada más me hace falta Vender tamales en la madrugada No me diga que sigue Sin conseguir casa donde trabajar Pues fíjese que nada Desde que se fueron mis patrones Al otro lado Que por lo de la violencia Que기 para las municipalities Hasta laältugada Que la mujer Que la mujer Que la mujer Que la mujer